Templo y Hospital de San Juan de Dios, fundado a mediados del siglo XVII y reparado en el año de 1841, en un estilo neoclásico. La portada del hospital ha conservado un estilo barroco sencillo. A este templo han trasladado las pinturas que existían en la sacristía del Templo de San Agustín. También, actualmente, funciona como el hospital Dr. Gabriel García. Nos dimos a la tarea de investigar dicho lugar, del cual no encontramos mucha información. Se dice que en este lugar aparece una monja que ayuda a los enfermos a sanar, pasando a los cuartos de los enfermos para revisarlos. Y curarlo. Al momento que pasaban los doctores a la revisión, comentaban que ya habían pasado una monja a sanarlos, sintiéndose ya mejor. Los doctores quedaban sorprendidos, porque en dicho lugar, no había ninguna monja. Estos extraños sucesos aún siguen sucediendo. Gracias por llegar hasta el final del video. Siguete suscribiendo. Y nos vemos hasta la próxima.